El delegado de la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas en la zona norte, Alfredo Damham, informó que se ha incrementado hasta un 60% el robo a camiones de carga. Los puntos donde se registran mayores robos es el centro del estado de Veracruz, así como los estados de Puebla, Tlaxcala e Hidalgo. Y es que dijo que a pesar de que se tiene constante contacto con la Policía Federal para evitarlos, incluso teniendo a favor que ya se tipificó como delito federal el robo a autotransporte, se ha seguido presentando casos. En otro orden de ideas, precisó que en caso de que haya incremento en el precio de gasolina, ellos se manifestarán. Explicó, se han visto afectados por los constantes incrementos de combustibles e insumos, por lo que pidió al gobierno pararlos. Para Abacom, Nora Hernández. Gracias. 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 Gracias.